... Cuando estoy a punto de llegar a Iguazú, me agarra como si fuera una emoción, una euforia, porque es como sumergirme en unos recuerdos de que viví el año pasado, de conocer gente de otros países. Era como si estuvieramos en una película, todos tirados en el pasto, gente tocando los instrumentos, nosotros bailando, o bailando cosas de sus países. Era como, fue toda una semana de sueño, alegre, como riéndonos, divirtiéndonos, disfrutando del calor, del sol, de la música, conociendo instrumentos nuevos, gente nueva, hablando idiomas, o mismo idiomas que no conocíamos, intentando comunicarnos con la gente. Y es como, no sé, las ganas de tener esa sensación de vuelta. Entonces, cuando ya estaba llegando acá, como que ya no vimos la hora de ya empezar con la semana. Para mí fue muy lindo abrir el festival y hacer un concierto, bailar al aire libre, que sea para todos, que todos puedan venir a vernos, y más con un padé como es el de Giselle, que más intenso que eso creo que no hay en el ballet. Hay una cosa típica, al menos para nosotros en el ballet, que la distancia público es una, el show que transcurra el escenario, y una pared invisible, que es bastante fría en general. Pero acá, al menos para nosotros, es cálido, es como una familia, es más humilde. Es como que estamos nosotros, la gente, somos todas personas, nos entendemos. Venimos al mismo punto, digamos. Eso está muy bueno, es muy lindo. Soy la más chica del grupo que vinimos acá, Iguazú, y es la primera vez que vengo. Son un montón de emociones juntas que no podés controlar y que, nada, las disfrutás un montón. Yo estoy acá ensayando, en cualquier lado, en un lugar de masajes, porque bueno, acá en este Iguazú, lo importante es seguir haciendo música, compartir nuestra música, y bueno, seguir haciendo lo que tanto nos gusta hacer. En Iguazú, la convivencia de los niños músicos es una forma de crecer. Son muchos, y de todos los lugares del mundo. Cada encuentro es una oportunidad de aprender más de otros lugares del planeta. Me parece un festival muy importante para la juventud, para los chicos, porque te sirve muchísimo para crecer, y al mismo tiempo para generar lazos en este círculo tan pequeño que es la música. No solo se comparte música y técnica, sino también alegría y vida. Inevitablemente, ningún chico vuelve a ser el mismo después de tan poderosa experiencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Misericadio 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 Yo nací en Perú. ¿Qué tocas? Violín. ¿Desde cuándo? Desde los cinco años. ¿Y qué te parece estar acá? Bueno, me parece increíble porque hablamos distintos idiomas, pero con la música nos entendemos todos. Ella canta, ella toca el piano y la guitarra. Es la primera vez que viene aquí, es la primera vez que ha venido a la Argentina y que está muy contenta de estar aquí. Es la primera vez que sale de Francia y que esa impresión de que todo el mundo la va a ver es algo emocionante. Yo comencé a estudar música con seis años en la igreja, en el Brasil. Y con nueve años comencé a tocar trompete, en el Projeto Gorión, un proyecto del Estado de de São Paulo, pero siempre quis tocar trompete. Y un profesor una vez dijo, Caio, ¿no quieres tocar trompete? Y yo dije, quiero sí. Con nueve años yo mudé para trompete y estoy hasta hoy. Argentina, un montón de amigos argentinos, un montón. Me llamo de Jaguzzios, son mis amigos. Y a Argentina, todo el mundo entero. Es bueno siempre tener bastantes amigos. Ano que viene estoy de vuelta. Voy a volver para acá. Me aguarde. Las cataratas se llenan de música durante la semana que dura el concierto. El eterno caer de sus aguas intenta ponerse a tono con los sonidos que brotan de todos los rincones. Y de a poco, se va armando la música. A pesar de la lluvia, que tampoco se quiere quedar afuera de la fiesta. ¡Gracias!